No es valer mi reo, que todo sigue igual, como cuando no es solo un momento Claro que lo haré, que viviré, viviré más, que canto más, que nunca, que estorpe más Que nadie vaya a molestarme, que nadie venga a verte, que me quiera, necesitas calmarme No es valer mi reo, que todo sigue igual, y esto es bruto de una sola miseria Basta en que será y sería, que nadie venga a verte, que me quiera, necesitas calmarme Que nadie vaya a verte, que me quiera, necesitas calmarme ¿Tan ríuc? Csica crecido delible, des tema ilusión Al igual a verte, que기에, necesitas calmarme Llega la fila, necesitas calmarme las veces que me salen y ahora que que me he venido, que me he venido que me he venido a las tiendas que no me he venido a ser un recimiento de paz que me hace la historia Y cada vez que hace meses os puedo estar pegando Y cuando me dice que en un nuevo momento Y cada vez en el arco del mundo Y con esa sien, cuando se me está volviendo Y es la guardia Y con esa sien La evolución se está poniendo de nuestra parte 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 Muchas gracias La evolución se está poniendo de nuestra parte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!